El 40% de los delitos sexuales cometidos a través de Internet están dirigidos a menores de edad, según la Policía Nacional Civil. Sin embargo, según la institución policial, las víctimas temen denunciar. Es por esto que con el título Love Story, Elige Hablar, Movistar, el Ministerio de Educación y la Policía Nacional Civil lanzaron este 3 de mayo una campaña que busca hacer conciencia sobre los riesgos a los que están expuestos niños y adolescentes en Internet. Hemos creado una campaña que tramita una historia, cuenta una historia sobre dos jóvenes que a través de las redes sociales se comunican, se conocen y van evolucionando en una relación. En la historia presentada a través de un cortometraje, dos adultos se hacen pasar por niños por Internet y al conocerse se llevan la sorpresa de saber que el otro también tenía un perfil falso. Según la PNC, esta modalidad de contactar a niños por Internet puede derivar en delitos graves. Los delitos más específicos están relacionados con la extorsión, las privaciones de libertad, algunos secuestros e incluso con homicidios. Los mensajes de esta campaña serán difundidos a través de MUPIs, medios tradicionales y redes sociales. Del mismo modo, las instituciones pusieron a disposición la plataforma dialogando.com.es para quienes quieran saber más sobre los delitos por Internet. Este es un informe de la prensagráfica.com.